Épico Vamos a seguir este juego de la raja Vamos a ver los momentos tensos Ahí vamos No había cachado a Dayan, señor ¡Aca que los hueones! Por acá Oh no se abre ¡Boomer! ¡No! ¡Caro! ¡Aca! 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 ¡Caro! 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 ¡Me te quiero asustar! ¡Pero Boomer! ¡Corre! ¡No! ¡Gino sale de aquí! ¡Corre! ¡Vámonos para el fondo! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ahí! ¡No! ¡Esos son oro negro! ¡Ah no! ¡Y tú! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al fondo! ¡Si vienen de allá! ¡Ataquemos de lejos! ¡Sí! ¡Ya vamos a ver! ¡Oh! ¡Me hizo cagar! ¡Salme ahí! ¡Salme ahí! ¡Va a disparar! ¡H Charm! ¡Mum! ¡Uno! ¡Me hizo cagar y el fin de Garrett! ¡Y no! ¡Y no! ¡Madre me hachas estas! ¡Oh! polini chiquitos. ¡Tres! ¡Bien! ¡Me caí ahí a uno! ¡Ay! ¡Son dos guas! ¡Son dos! ¡pero me caí ya un! ¡Master me caí a una, el culiao! Falta uno cuCallalo, ¿no? me falta un wall que esta caido voy a por ahi al fondo el boomer yo lo voy a buscar a ver mierda ven al boomer esta valida no me importa que el mundo se va a parar nooo que esta el boomer a ver te va a salir una guajilla te va a cagar no me esta ya lo mataste el coche de tu marino no 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 se me falta un boomer un boomer me disparo jajaja nada no esta no se como murio el boomer pero bacan murio murio listo ya podemos entrar el vientre de la bestia el demonio el maligno el maligno el maligno el maligno esta por los lados asi que estate atento atento ahi esta que onda los otros no se subieron si pero esta en los otros mierda 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 que esta manejando el trempo que esta manejando el trempo ya estate atento que no mierda oh no lo casé ah bueno mal ah mierda me dieron lo reanudamos desde acá que no que no que no no caro no esta vez cambiamos de carro que es lo que la caro ah mira me van a matar no 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 ay yo sobreviví también oh oh por poco vamos caro aguanta vamos lejos vamos uy llegamos hasta acá ya escuchamos a recargar nuestra arma bien vamos mierda tengo cuco tengo cuco tengo cuco es como el trencito de terror el carrito de eso hay cachado que fantasilandia ahi esta la jugada disparando que cachito nave donde la estan disparando oh le di pero no nos coge hecho no lo puedo ver ahi si pero no me pueden dar ahi si ahi me pueden dar bien weon ahi ah falle ya weon saca la cabeza conchito male no mierda ah conchito male falle ah si muero aguanta caro que mierda weon que mierda weon me lo cagué weon aguanta weon aguanta caro aguanta que ya llegamos lejos oh esta wea hola weon estamos bajando caro ahi ahi ah 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 ¡Aquí! ¡No hay! ¡Ah! No hay esto Es rubio y googleado Venga ¿Vamos a escuchar este el juego? ¡Aquí estamos! Al final parecieron los boomers ¡Ahí están por caro! ¡Mirá! ¡Pasar carada! ¡Pasar carada! ¡Pasar carada! ¡Caro! ¡Aaah! ¡Uuuu! ¡Jajaja! ¡Uuuu! ¡Ya vamos! Tenemos que sembrarnos ¡Aquí estamos no a morir! Porque si morimos, ¡cagamos! Vamos a ir por acá, un puertecito que se abre Ahí estoy, tenis que abrir Dale, ¿abriste? Sí, se cortó la luz Mierda, ¿dónde? ¡Cucho, no voy! Oh, ya Ahora sí Oh, casi me llega la explosión Aguanta, Caro Se irá avanzando Me iba a que salga un carro Qué mierda, güey No, güey Qué coche padre Oh, menos mal Uy, grana ¿Cómo va, Caro? No estoy Ya No, qué esperar Alguien Oh, qué mierda ¿Qué se cayó? Call ¿Es de tu equipo eso? No, no El tren No, güey Caro, te cuido con el tren Ponte a... Cúbrete con algo No sé No, no, el tren Tenía mío ¿Bum? ¿Bum? No, boom ¿Dónde? No, güey ¿Dónde boom? Ah Oh, no, no, no ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Dios mío, coche, su maleta me está disparando a mí ¿Ahí están? Son chéveres ¿Dónde están? Mira, oculta lo mismo No, no lo veo Está ahí al fondo, niño Ah, ya lo vi Yo veo el tuyo Ya vi el disparo Ah, qué lindo Pumas ¿Dónde está disparando el otro, no? Este, este me está disparando a mí Puta, el güey, no se cruzó Vamos, Caro Ya, los renunos vamos a meter ahí ¿Dónde los cuenas? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? A ver Los veo yo todavía Ahí va, subiendo Escucho, madre Ahí los vi Ya Escóndete nomás, Caro Escóndete Escóndete nomás Escóndete Cuidado, cuidado, cuidado Un headshot mal Venga acá Muere, conchetumare ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Sí, murió un boom Falta el otro Voy a meter el de tu lado Espérate, voy a esperar que... Ah, sí, voy a empezar Conchetumare Headshot Se murió Se murió, ya Bien, bien, bien ¿Quieres matarte al otro? Sí, maté a los dos ¿Qué? Eh... Matámoslos, vamos Mucho Ya Uuuu Uuuu ¿Y aquí queda sin girar? Oh, al fin un punto puto de control Bueno Recibido enviando plataformas abajo Una vez que estéis en la mina tendréis que encontrar la exacción de bombeo y colocar ese resonador ¿Claro? ¿Abajo es la caca? ¿Abajo es la caca? ¿Abajo es la caca? ¿Sí? ¿Sí? ¿Abajo es la caca? ¿Es la pura caca? El ventre de la bestia Ay... No sé si todavía no llegamos a lo más abajo ¿Sí? ¿Sí? creo que si, en parte, hay caca, hay que armar, uuuh, hay una boomer, pero no me la quiero llamar, que, claro, te quisiera armar el boomer, o no, como es, es como, una granada launcher, no va directo, va como, pero en vez de esa tendría que dejarla a Franco, ya pues déjame a mi, yo ser de Franco, ya, tómala, está ahí, ah, no, ay, déjala, déjame la espalda, si está ahí, sí, voy a tomarla, para tomar más espalda, ya, vamos,